El ambiente de juicio por la muerte de Soledad Salguero se pone cada vez más tenso. Una gran cantidad de parientes y amigos de la asesinada presencia en las jornadas completas en el quinto piso de los tribunales provinciales. Es cada vez más frecuente que haya entre el público reacciones en contra del acusado, Hugo Calderón, sobre todo cuando algún testigo narra peripecias de la víctima por su relación con el imputado. La pareja de la madre, la madre, un sobrino y amigas de la víctima ya fueron desalojados de la sala por manifestaciones y reacciones contra Calderón.